La publicación especializada en asuntos de justicia confilegal ha publicado una noticia que tiene su calado político en cuanto pone de manifiesto la relación de dependencia, por un lado, de la justicia del poder político, que estamos acostumbrados a denunciar en este espacio, y a su vez también el problema evidente que supone que también para la independencia del mal llamado poder judicial que sea el propio gobierno quien legisle y además quien disponga del presupuesto de la propia administración de justicia. En este caso se trata de, esta noticia habla de la desconfianza en los letrados de la administración de justicia que la convocatoria electoral precipitada de Pedro Sánchez adelantando las elecciones a julio previstas a diciembre e impidan el cumplimiento de lo pactado con el ministerio en cuanto a esa subida de 450 euros que consiguen después de esa huelga que ha tenido muchas consecuencias, muy graves consecuencias en la administración de justicia. Máxime cuando penden también una huelga actualmente en vigor como la de los cuerpos generales de funcionarios de la administración de justicia y la amenaza de jueces y fiscales también de acudir a la huelga. Concretamente la noticia dice lo siguiente, los letrados de la administración de justicia no se fían del ministerio y piden una reunión urgente para garantizar la subida pactada de 450 euros. Efectivamente, si leemos el cuerpo de la noticia, lo que allí se dice es que se ha emitido un comunicado por el Colegio Nacional de Letrados de la Administración de Justicia y la Unión Progresista de Letrados de la Administración de Justicia después de que Pedro Sánchez anunciara el adelanto electoral diciendo que se encuentran en una situación de desconfianza porque los reales decretos de retribuciones que se encuentran actualmente en trámite pueden verse retrasados en su aprobación definitiva pues precisamente porque el gobierno esté a lo que va a estar que sean los temas electorales, inciden en ese comunicado en efecto que la aprobación definitiva no debe verse afectada en cuanto a ser una norma reglamentaria no tienen que intervenir las Cortes Generales. Bueno, pues esto es lo que pasa cuando el gobierno legisla. Y no solo ocurre esto porque el gobierno legisla, hacerlo en legislativo sino porque además se ocupa del presupuesto de la justicia de los dineros del mundo judicial, en este caso de la Administración de Justicia Esto jamás, nunca pasaría si existiera en España o se configurara institucionalmente una justicia independiente que como también hemos dicho en muchas ocasiones y en anteriores programas no se alcanzará esa independencia del mundo judicial, de la justicia si es el Ejecutivo a través del Ministerio de Justicia que debe desaparecer quien maneja los dineros de aquella. En efecto, para que la justicia sea independiente debe ser el propio Consejo de Justicia, ese órgano judicial que abarca todo el orden de la justicia no solo jueces y magistrados, el que elabore su propio presupuesto y lo someta a una comisión mixta de Congreso, es decir, del Legislativo y del Gobierno por el Gobierno y por el Legislativo como a modo de Tribunal de Cuentas apruebe o enmiende ese presupuesto que elabore el propio mundo de la justicia. Es muy curioso porque en estos comunicados, en estas asociaciones de letrados llegan a decir que al estar el Gobierno en actividad electoral aun teniendo las facultades reglamentarias entenderían que no hay ningún problema para que siguiera adelante y se materializaran los acuerdos alcanzados pero que se crea cierta desconfianza en ese sector de funcionarios al respecto del cumplimiento por ello. Hay que recordar, y como he dicho antes, que los jueces y fiscales también están amenazando con la huelga y que actualmente estamos padeciendo en el mundo de justicia una huelga bastante dura también de los cuerpos generales y especiales de la Administración de Justicia. En definitiva, no es de extrañar que los letrados de la Administración de Justicia muestren desconfianza porque partidocracia y justicia son un matrimonio que se lleva muy mal la consecuencia de juntar partidocracia y justicia es inseguridad y desconfianza.